Vamos ahora con Néstor de un tema que anticipó, lo dejó allí picando y tiene que ver con quienes compraron dólares antes de que se dispusiera el cepo cambiario durante la gestión del macresmo. ¿A qué nos estamos refiriendo? ¿Y cómo fue su operatoria? Néstor, a ver. Salió a establecer una línea de tiempo. El 11 de agosto de 2019 fueron las PASO. El resultado de las PASO arrojó la victoria de la fórmula Fernández-Fernández por sobre la fórmula Macri-Pichetto. Después de eso vino la famosa conferencia de prensa, aquella situación en la que dejaron correr al dólar como una suerte de escarmiento, lo que había pasado. El 29 de agosto de 2019, ese día hubo una serie de reuniones, casi te diría frenéticas, que tuvieron como protagonista al expresidente Mauricio Macri en Casa Rosada, con un grupo de empresarios de varios rubros, servicios financieros, tarjetas de crédito, mundo empresarial, pero también Santiago Bauxili, secretario de Financias, se reunió con otro grupo. El ministro Lacunza se reunió con economistas. Y hubo también reuniones de Gustavo Lopetegui con empresarios del sector petrolero. A ver, yo te podría consultar, ¿reuniones que estaban relacionadas con qué? Porque todos representaban el mundo financiero y económico, estaba por allí la toma del préstamo con el Fondo Monetario Internacional, pero ¿tenía algo que ver con esto o nada que ver? Bueno, es imposible saber de qué hablaron, porque ninguno de ellos contó de qué hablaron. Pero se dio una circunstancia, seguramente casual, fortuita, que ese 29 era el día, era jueves, y era previo al 30. El 30, varios de los que estuvieron en esas reuniones, salieron a comprar dólares. En un caso de una tarjeta de crédito, compró casi 32 millones de dólares. Hubo otros que compraban un millón, cinco millones y medio. Empresas y particulares. ¿Por qué es importante la fecha? Porque el 29 fueron las reuniones, hubo uno incluso que fue el 30 a las 10 de la mañana, de manera tal que hubiera tiempo para operar durante toda la jornada del 30, que recordá que era viernes, y el domingo a la noche salió en el boletín oficial, sí, el domingo salió publicada, la restricción para la compra de dólares, aquellos que podían comprar hasta 2 millones de dólares por día, ese cupo máximo se bajó a 10.000. Es decir, justo tuvieron la visión los empresarios y las empresas para comprar antes de que se estableciera ese cepo. Me permito dudar de la ingenuidad a la que hacías referencia recién respecto a las reuniones que se desarrollaron hasta tres días antes de que se dispusiera la medida, ¿no? Bueno, no hay ninguna prueba de que hayan estado hablando de eso, ni que nadie les haya anticipado qué es lo que iba a pasar. Seguramente estaban hablando, en el caso del presidente Mauricio Macri, de cómo iba a ser el próximo técnico de Boca, y en el caso de Gustavo Lopetegui, de si había o no entradas para ir a ver a la selección. A ver, ese tipo de cosas suelen pasar. O sea, no hay ninguna prueba que indique que les anticiparon a un grupo de empresarios de amigos qué es lo que iba a pasar para que salieran rápidamente a comprar. No hay ninguna. No hay prueba, no hay prueba más que, bueno, a las pruebas me remito, señor juez, respecto a la cantidad de personas que sí compraron dólares y que habrían participado de esas reuniones. Bueno, pero esa es una maledicencia de tu parte de la cual yo no puedo hacerme cargo. Me parece bien, me parece bien. ¿Y podemos dar, digamos, algún tipo de detalle respecto a las personas que se acercaron a la compra de dólares justo antes de que se dispusiera el cepo cambiario? La característica principal de esas operaciones es que compraron y en el mismo día transfirieron al exterior. Es decir, se produjeron las operaciones de compra en el mercado. En esos días había una fuerte presión alcista para el precio del dólar. ¿Recordás que el dólar estaba en 42 pesos antes de las elecciones y después de las elecciones trepó casi a 62, después se estableció en 58? ¿Cómo fue que se estabilizó? Bueno, con la venta de dólares entre las PASO y el momento en que se produjo este cepo, salieron del sistema bancario más de 4.000 millones de dólares. Solamente ese día, el 30 de agosto, el Banco Central vendió 383 millones de dólares que compraron buena parte de estos empresarios que tuvieron esa visión de saber que algo estaba por pasar. ¿Se sabe algún nombre de las personas que hicieron esto? Sí, hay empresarios del rubro petrolero, hay empresarios del servicio financiero, banca internacional, hay incluso un economista de mucho renombre. ¿Hay funcionarios en su momento? ¿Hay funcionarios en su momento? ¿Hay funcionarios no aparecen todavía? No aparecen todavía funcionarios, porque de manera esta información que fue aportada por el Banco Central en el marco de la causa que investiga la jueza María Eugenia Capuchetti sobre el destino del préstamo del Fondo Monetario Internacional es todavía parcial, hay teras y teras, es decir, mucha cantidad de información que está contenida en eso que le envió el Banco Central para el análisis de la jueza. Muchas gracias, Néstor. Néstor.